Para llegar al zoológico hoy en la noche voy a dejar el carro parqueado, esta es la razón Hola ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Eso es falta de entretenimiento sano nocturno, mirados. ¿Qué es lo que vos ves en Estados Unidos? Los ves en los juegos de basquetbol, fútbol, béisbol. Aquí todo eso solo en el zoológico se puede hacer. ¿Para que sí?